Hola muy buenas amiguetes del cine y el buen humor. Hoy vamos a hablar de la última parte de la crítica a la película Harry Potter y la Cámara Secreta. Dentro título. Sé lo que estáis pensando todos. ¿La cámara secreta es donde va Harry Potter a fumarse la piedra filosofal? Bueno, pues si queréis saberlo tendréis que ver la crítica entera. No os despeguéis de la pantalla. Los chavales tienen un plan para conseguir información. Hacen poción multijugos para suplantar la identidad de dos personas de Glytherin y pues intentan dormir mientras esas personas para poder suplantarlas. Y lo hacen poniendo una poción del sueño en dos magdalenas. Yo no me creo, pero cada vez menos, que en esta escuela la gente pase de curso por nota. Es que es imposible que pasen por nota. Es que son muy tontos. Aquí pasan por edad. ¿Qué tienes? ¿13? Pues pasas de curso. ¿14? Pues pasas de curso. Porque es que son muy tontos. Es que no creo que apruebe nadie en esa escuela. Hermión dice que lo que están haciendo infringe unas 50 normas de la escuela. Sin embargo... Creo que voy a vomitar. Yo también. Claro que sí. ¿Habéis visto con qué cuidado van? Ahí pues deshaciéndose de la poción, limpiando los vasos, dejándolos en el sitio. Todo muy sutil. Todo muy de estrange. ¿Sabes? No les van a pillar seguro. Seguro que no. No, en serio. ¿Qué más da? Si hacen lo que les sale a las pelotas y nadie les pilla nunca y nadie les dice nada. Si es que da igual. Como si estampan el vaso contra la pared en vez de contra el suelo. Bueno. Lo importante. ¿Qué descubren con el plan? Nada. No descubren absolutamente nada. Ni qué es el monstruo. Ni quién es el heredero. Lo único que descubren es que el heredero de Slytherin no es Malfoy. O sea, en esa escuela hay más de mil personas y sabes que uno no es. Vale. Pues ahora te quedan los otros 999. Subnormales. Que estéis muy subnormales. Un puto mes se han tirado. Un puto mes. Mierda de plan. Mierda de plan. Harry y Ron se encuentran un pasillo lleno de agua. Y se ponen a investigar porque se ve que tienen tendencia a investigarlo todo. Se habrá rotado un grifo en el cuarto de baño. A pesar de lo que acabamos de ver. ¿Qué pasa? Pues que los chavales estos se ven que tienen hiperactividad o algo. ¿Por qué? Se encuentran un puto libro en el suelo. ¿Vale? Un puto libro de mierda en el suelo. Lo cogen y se van. Y ya les da igual por qué están los grifos abiertos. ¿Vale? Por qué se está inundando la escuela. No lo cierran. No avisan a nadie. Cogen el libro. Se van a su habitación y dicen. ¡Vale! Ya sé comer a otro marrón. Entre medio para rellenar te quieren meter un partido de Quidditch. Atención. Escuchad. Haremos nuestro juego. Hufflepuff no es rival. Somos más fuertes, rápidos y listos. Si es que nadie respeta a los putos Hufflepuffs, tío. Si es que son muy pollos. Son muy pollos. La profesora McGonaghan encuentra a Hermión petrificada. Petrificada después de ver mi enorme polla. Ahora, en serio. La encuentra petrificada y su brillante idea es enseñársela a Ron y a Harry. Les advierto que esto puede ser traumático. Coño, viejales. Pues si puede ser traumático no se la enseñes, tío. Que es un niño de 12 años, coño. Que es que en esta escuela nadie tiene sentido común o qué. Con la tía ahí paralizada, mientras los chavales entran en shock, la vieja les se pone a hacerles preguntas. Llevaba esto. ¿Les dice algo a alguno de ustedes? Pues a mí sí que me dice algo, sí. A mí lo que me dice es que igual estaba ahí pintándose unas rayitas en el espejo, ¿sabes? Y le ha dado un mal viaje y se ha quedado ahí petrificada. Te digo una cosa. Yo soy Harry y ya sé cómo voy a usar la siguiente noche la capa de invisibilidad. Practicando un nuevo hechizo. El coito es forzosos. Dejando de lado los chistes de dudosa moral, nos informan que debido a todos los acontecimientos, si no se encuentra el culpable, la escuela deberá de cerrar. Y mi pregunta es, ¿qué coño están haciendo los profesores? O sea, no están investigando nada. No intentan resolver nada. Y además, encima, los alumnos son subnormales. Con lo cual me dice que tampoco enseñan bien. O sea, si no enseñan, ni investigan nada, ¿a qué coño se dedican? ¿Están ahí de campo y playa? Pues se ve que sí. Se ve que sí. Y entonces llega la hora que todos estábamos esperando. Nuestra serie de detectives favorita. El Gafitas y el Pordiosero. Gafitas, Pordiosero, los famosos detectives. Gafitas, Pordiosero, ellos lo resolverán. Obviamente, están dormidos en petrificada, ¿vale? Que es la lista de los tres. Pues la misión corre a cargo de estos dos detectives que acabamos de ver. En resumen, la cosa está chunga de cojones. Los chavales empiezan preguntándole a Hagrid, ¿vale? Porque se supone que sabe algo. ¿Qué pasa? Están ahí en su cabaña y de repente llama alguien a la puerta. Y como se supone que no pueden estar por ahí porque es de noche, pero lo están porque nadie vigila, joder, nadie vigila unas putas cámaras, ya lo he dicho, ¿vale? Pues bueno, se esconden debajo de la capa de invisibilidad. Por favor, en serio, que alguien le diga al subnormal de Ron que se llama capa de invisibilidad, no capa insonorizada, que le han oído desde Hufflepuff. Los pequeños detectives se meten en el bosque prohibido a investigar que es donde le llevan las pistas, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo, aquí hay algo a mí que me toca un poco los cojones, ¿no? Que el bosque prohibido este, ¿sabes que se llama así? Porque está prohibido entrar, porque es muy peligroso y casi nadie que entra sale con vida. Sin embargo, yo cada vez que veo entrar un puto crío retrasado a ese bosque, sale sin un puto rasguño. Que yo pienso, joder, pues vaya bosque prohibido de mierda, ¿no? Apenas falta media hora de peli, ¿vale? Y lo único que han descubierto estos chavales es que Malfoy no se le ve lo de Llytherin, ¿vale? Y Hagrid, pues dos personas, tampoco lo es. Quiero decir, han descartado a dos personas de toda la puta escuela, como ya he dicho antes, seguro que hay ahí más de mil personas, ¿vale? O sea, yo, mi conclusión es que esta investigación es una puta mierda como una puta casa. Por suerte, de forma fortuita, dan con la respuesta. Que a mí esto me da que pensar que igual es mejor tener suerte que ser listo. Esperemos que no. ¿Qué es eso? Ron. Por esto estaba Armione en la biblioteca el día que fue atacada. ¿Me estás diciendo que ningún profesor había encontrado el papel ese en la mano, tío? Que es más grande que el espejo que llevaban en la otra y el espejo sí que lo han visto. No me jodas, hostia. Que estoy por pensar que los profesores son más subnormales que los alumnos. Y eso sería muy grave, ¿eh? Que mirad los chavales retrasados que están. Al final la conclusión es que en el mundo de los ciegos el tuerto es el rey. ¿Qué quiero decir con esto? Pues coño, que Hermión se salva. Se salva porque incluso Petrificada es malista que estos dos chavales. Que Petrificada lo ha resuelto todo, tío. Y estos dos chavales moviéndose por ahí por todos los putos lados no han conseguido una puta mierda. Que están muy idiotas, pero muy idiotas. Al final descubren que el monstruo es un basilisco, ¿vale? Que con mirarte te mata, ¿vale? Y el basilisco se mueve por las cañerías. Pero mi pregunta es, si con mirarte te mata, ¿por qué coño están todos petrificados? Pues va a ser verdad, ¿eh? Que al final es mejor tener suerte que ser listo. Porque mirad los subnormales estos. Que están más tontos que tontos y no han muerto ninguno. Resulta que el culpable se ha llevado a Ginny a la cámara secreta para sacrificarla. Que yo aquí tengo que darle un mensaje a Harry. Harry, por favor, espabila. Que si no la salvas en la última peli no te la follas. Bueno, resulta que el recuerdo de Voldemort, ¿no? En un diario, pues poseyó alguna mierda así a Ginny, ¿vale? Para que sacara a la serpiente a pasear por la escuela. Ella envió a la serpiente de Slytherin contra los sangre sucia y contra la gata. Ella pintarajeó las paredes con esos mensajes. ¿Por qué? Porque yo se lo dije. Yo puedo llegar a ser muy persuasivo. Mi pregunta es, si están todos petrificados y no la ha palmao nadie, ¿de dónde coño se supone que sale la sangre con la que Ginny pinta las paredes, tío? ¿Será posible que alguien la haya visitado su primera menstruación? Entonces a Harry Potter le toca enfrentarse al basilisco, ¿vale? Por suerte lo hace con la ayuda de un ave fénix y del sombrero seleccionador. Que diré, pues vaya mierda de ayuda, ¿no? Un puto pájaro y un puto sombrero. Bueno, pues imaginaros si el subnormal este lo hubiera hecho sin ayuda. ¡Arbitro son roja! Al final Harry consigue matar al basilisco y destruir el diario. El chaval casi sacrifica su vida, pero se compensará porque dentro de 5 años Ginny sacrificará sus rodillas. Después de todo lo sucedido, ¿vale? Cuando ya se tranquiliza la cosa, Harry tiene una conversación con Dumbledore que me llamó bastante la atención. ¿Por qué entonces te puso el sombrero en Gryffindor? Porque yo se lo pedí. Exacto, Harry. Exacto. Si eso es verdad, me está diciendo que hay gente que elige ser de Hufflepuff, es que eso no puede ser. O sea, se puede ser tonto porque sí, pero no por decisión propia. Bueno, y hasta aquí la película, ¿no? No me acuerdo cómo terminó la del todo. Supongo que Dumbledore le dará mil puntos a Gryffindor y ganará en el torneo de las casas y ya está. Y nada más, la semana que viene volveremos con una nueva película. Y recordad que para ver buen cine, primero hay que tragar mucha mierda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!